No quiero poner aquí Y arriba yo, mi papá y la chora Ahí estamos Ahí estamos nosotros en sus casitas Ok Y vamos a ver como de vacaciones Quiero decir la comida, la voy a decir ¿Qué está conmigo? Ok No se sabe, no se sabe nada No se sabe nada Entonces cuando la perrita llega Cuando la perrita llega y come Come La perrita está comiendo comida No tiene comida, la perrita Mira Mira Mira, ya no se va a llenar Ya no tengo que estar dejando yo comida Ya que como más ¿Ves? Listo Quiero comer más Dice la perro Primero Dice la perro